Esta es la primera idea, puse esta plantita acá, agregue en este recipiente de, con esta carita de conejo de, le puse unas zanahorias acá para completar el arreglo, cuatro zanahorias puse también, y este conejito. Este es como el mazo de jardín, a ver que les parece esta primera idea. Y aquí agregue estas copas, para que la mesa no se da tan. Voy con la segunda idea, voy a poner también esta charola, aquí en el centro. Voy a poner esta jarrita, que ustedes ya vieron. Voy a poner este candelabro blanco, y este segundo candelabro más pequeño. Estas velargas amarillas. Por último el conejito. Vamos a ver, que les parece la segunda idea. En media ropa. No. 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 voy a poner esta charola en el centro. En esta base voy a poner, esta es una tetera que yo compre, las flores son de Michael, me costo 3 dólares, 2 ramitos que compre y los huevitos que son del Dollar Tree y esas otras hojitas que yo le agregué. Yo hice este arreglito porque ya no, ya no estoy comprando tantas flores. Y le agregué los dos huevitos que ustedes ven ahí que son del dólar y la cucurita que es así. Me parece linda, me parece que me quedó bonita, pero espero sus comentarios, sus opiniones. Y miren, esta es una azucarera que yo compre en el Hobby Lobby. Tiene su papadera. Que lindo está. Y la quise agregar aquí para combinar con el color. Y voy a poner este conejo. Muchos conejos. Este conejito allí. Y me quedo aquí. Miren, miren qué linda. Miren, 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 miren ustedes por qué me gusta compartirla y que ustedes opinen de lo que hago de mis vídeos y aquí puse a esta planta que es artificial agregué nomás un huevo y este conejito que este también de manera nada más es lo que tengo acá porque pronto voy a cambiar todo lo que está en la pared de otro color de acorde al color de primavera que voy a utilizar así que qué les parece mis ideas y saben amigas el comedor está muy reducido pero aquí mire aquí tengo yo la lavandería las lavadoras por eso no no enfocó más allá porque aquí tengo mis máquinas de lavar entonces no tengo tanto espacio incluso quitamos la puerta que cubre la lavandería porque las máquinas son demasiadas grandes y no se puede poner las puertas entonces este es el área de mi comedor que está bastante pequeño pero así somos felices con lo que dios nos da con lo que siempre tenemos lo que merecemos y todos los días son para agradecer así que los dejo con este vídeo espero les guste y nos vemos en el próximo vídeo en decorando con dita feliz día feliz tarde feliz amanecer chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.